¡Liliana! ¡Fuerte! ¡Liliana! Ay, Liliana, ya sé que te llaman Liliana, mi amor, pero di fuerte. ¡Liliana! Ay, mi vida, ¿con quién vienes, mi amor? Con mi papá. ¿Dónde está tu papi? Lájese la mano. Señor, no se esconda. Señor, ¿cómo tiene que decir su hija? ¡Fuerte! A ver, diga otra vez. ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¿Quién más viene de tu papi, mi hija? Dile a tu papi, ¿yo? Dile, ¿yo? ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Aprendí? ¡Aprendí! ¿A decir? ¡A decir! ¡Fuerte! ¡Fuerte! El aplauso para la niña y a los hijos. Pásale, mi amor, córrele, mi vida. Córrele, mi amor, pásale, que te vaya bien. Ahora sí. Ven, mi amor, pásale. Yo quiero otro niño valiente. ¡Otro niño valiente! ¡Otro niño valiente! ¡Otro niño valiente! Que pase que no... ¡Ay, la gente la va fluyendo! ¡Ajárense los hombros! Los hombros, los hombros. ¡Los hombros! Los hombros, los hombros. No, tú se los agarras a ella. A ver, acá la otra mano. ¡Ésole! ¡Ésole! Acá los hombros. Acá los hombros. Está en posición de baile. Media vuelta para acá. Para acá. ¡Ésole! Agárrenle el hombro. ¡Ésole! El hombro. Agárraselo. ¡Ésole! Sigue en posición de baile. ¡Ésole! Ahí, mero. No te vayas. Agárrense el hombro. Tú se lo agarras a él. ¿El hombro? ¡Ésole! ¡Más o menos así! Ahí se va a diger el chavo de noche. ¡Una, dos, tres! ¡A correr! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Gas! 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 ¡Alto! Ahora sí. Agárrense. La cabecita. Las manitas. Las dos manos. Agárrense. Así. Las dos manos. Si no van a perder, ¿eh? Las dos... Así cruzados, no, mi amor. ¡Ésole! ¡Ésole! Agárrense las manos y no van a perder. ¡Ésole! Ahora se separan. Este es el equipo número uno. Vénganse para acá. Y ellos están aquí bailando por un sueño. Y te vas a ganar un automóvil último modelo. ¡Ésole! ¡Ay, mira, mira la pati. Viene con el... Con el chico. ¿Qué es eso? Acá, mi gacha, de ese lado. Y ustedes van a concursar. A ver, señor Jorge Aguilera, ¿qué tiene para ellos? Para ellos tenemos nada más y nada menos, Chabelo, que un televisor. Y Marles Trencoso le regala una tacita para cada quien. ¡Ésole! ¡Ésole! Acá, de este lado, tenemos... Ahora sí. Vamos a levantar las manos. Las manos arriba, pero agarrados de la mano, Chabelita. Agarrados de la mano. ¡Ésole! Así. Así. Ahora bájenla. Ahora arriba. A un lado. La cierren. Arriba. Un paso a la izquierda y otro a la derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Qué, la gente les abogaba! ¡Gracias! ¡Vuelta! Y escojan a su favorito, porque en unos instantes van a llamar a 3211. ¡Once! Así se matan las hormigas del Montegor. ¡Ésole! ¡El aplauso para el equipo número 1! ¡Apláude bien esto! ¡El aplauso para el equipo número 2! ¡El aplauso para el equipo número 3! ¡Bien! ¡El 1! ¡El 1! ¡Bien! ¡Van ganando, van ganando! ¡El 2! ¡Van perdiendo, van perdiendo! ¡Para el 3! ¡Bien! Vamos a contar cuántos tienen, ¿sale? No te preocupes, chavarita, todavía puedes ganar Ponte a rezar, mija, eso le Para el equipo número uno Para el uno One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Once, doce, trece, cuatro Van ganando, ni modo, ni cómo va a ser Un saludo